Gente de YouTube, ¿cómo estamos? ¡Mirad qué bonito! ¡Ha vuelto la luz! ¡Sí, me muero en Wafat 3-3! Oye, pues, os digo una cosa. A mí me mola eso de desbloquear los camuflajes del arma y todas las mierdas esas, ¿eh? Parece una tontería. Es que yo soy el... Es que yo soy el tonto de conseguir cosas que no tienes de primera. Sí, sí, sí. Te vas a penchar en el nuevo, ¿eh? Por eso me he comprado. No, tampoco hay tantas armas, ¿eh? Le dedico tiempo. No, pero vienen... Sabes, muchísimos camuflajes, los de maestría del multigo y de maestría de... ¡Oh, los zombies de los que más ganas tengo, tú! Ah, y he leído que se podrán seguir desbloqueando skin de... O sea, camuflajes del MW2 en el 3. O sea, poder sacar el Orion en el 3. Bueno, bien. Pues, mira, yo ni me había enterado. Eso, a menos eso leí, vamos. Sí, 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 te puedes sacar... Los del MW2 los puedes sacar en el MW3, porque son las armas de MW2. Porque son las armas de MW2. Claro, las armas de MW2 las vas a poner en MW3. Ah, sí, sí, correcto, correcto. Oye, pues mira, eso está bien. Porque podrían haber dicho que no y... Y han dicho que sí. Han dicho que sí. A ver, que es lo normal, pero bueno, es Activision. Todos sabemos que Activision lo normal no lo suele ser. Así que, joder... Es que literalmente iba a ser un DLC. Activision es el niño tonto que hay que comprarle un regalo porque ha sacado un chico en el examen. Entonces... ¿Cómo está la jefa? Jodida de la espalda. ¿Va a jugar zombie? Sí, claro. Si a mí me chiflan los zombies. Entonces cerrará esto, norte, ¿no? Si a mí me da las cosas que más me gustan de los colos de hoy que son los zombies. Por cierto, osos... Uy, que pronto está hoy aquí, osos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te haces por el mitoso? ¿No te esperas aquí ya? ¡Eh, un coche! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que me comen! ¡Socorro! ¡Arroba policía! ¡Ah, que cazan a Anita, coño! ¡Ahora me entero! Sí, sí. Perdón. Cogiendo altitud. Uno, uno ya en número dos. Número dos. Un momentito. Uno por allí. Exacto, buena. Uno por ahí crequeado. Abatido, muerto. ¿De dónde? ¿De dónde al coco? ¡No, joder! Franco, tirado. Me levanto, me levanto. Aquí conmigo está. Es que estoy sin placa. Mierda. Joder, tío. Pues tengo un montonazo de cosas. Si tienes que correr, Anita, corre, ¿eh? No me lo creo. No, no. ¿Ha batido uno? El del tejado, me ha matado. El del tejado de arco tú. Yo soy el que estaba encraqueado. Vuestro compañero está en el gulag. Nacho, sin placa, me tengo que mover, chicos, ¿eh? Se ha tirado del tejado a por ustedes. ¿Solo quién? Anita, ¿puedes venir por mí? No, ya no. Bueno, aquí tienes mi cadáver y bengala y tienda. Y caja de placa y caja de... Tengo un precisión. Luchará por redesplegarse. Te lo tiro encima, Anita. Ah, mierda, me quedo corto. Perdón. Soy invernad. No, Anita. Toca. Me piro. Y me van a matar su enterfango. Vuestro compañero ha entrado en el gulag. Se redesplegará si sobrevive. ¿Quién hacía esta vez? Señor oso, 40 meses ya, oso, por favor. Estoy aquí porque empecé la des... Joder, no sé leer. Estoy aquí porque empecé la desgordización y es primer día dieta líquida y la mujer y el niño van a cenar. Y me duché y me metí en la cama. Cerré puertas para que no entren ni olores. Si no, no responde a comerme alguien. Te entiendo. Te entiendo, te entiendo fuerte. Guato, pedido. No sé dónde ir. Tienda ahí delante tuyo, en las tiendas de campaña. Ah, tienda en la tienda, vamos. Tienda en las tiendas. Pero bueno, ya, ¿quién es? ¡Hasta los maos! ¡12 meses! ¡Ojo, primer año suscrito! ¡Hasta los maos, vamos! No voy a negar que compro al Tuntú, ¿eh? ¡Se me había olvidado que se podía ver! Luego mi alante se ha dicho, vale, no pasa nada. Cae Shur y... Caigo ahí y luego tiro para... Todos tenemos pasta, así que... Ahora, armas. Pues sí, cogeos una motillo, Sargento y tú... Tienes dinero para comprar otro, ¿no? Yo en breve. Vamos en cuarentena. Yo estoy ya, yo estoy ya. ¡Ah, estamos todos! Vale, 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 perdón. Uy, ahí están explotando cosas. ¡No, tío! No, pueden ser los de antes, eh. Cuidao. Uy, 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 uy. A través de la... No. Este pavo va cargadísimo. Uno de los árboles va muy cargado. Sí, a mí creo que fue el que me mató. Me apuntó así un poco raro. ¡Vuestro equipo entró en la zona segura! ¿Dónde el franco tirado antes, coño? Ya está, genial. Bueno, por lo menos te he sacado, Anitta. Algo, salvo. Cámara aquí. Si tienes para sacarme... Ah, no, no estás cosa, pero vale. Te compro, te compro. Ah, sí, tú tienes. Están en la tienda, número 2. No, no, aquí hay no hay gente. Están movidos, están movidos. No sé por aquí. Tío, antes vi yo un franco tirado ahí, no sé dónde coño. ¿Y qué dices? ¿Arma así hacia el norte o al norte directo? No, que en el norte hay gente. Yo voy a intentar coger las clases, a ver si me dejan. Aquí está. Vale, voy. Más letal que un granizado de cachopo. ¡Qué bruto! Supervitri, ¿cómo estás? Coño sin fuerza, porquería. ¡Ojo! Bien tirado ahí, Oso, bien tirado. Vi por munición primero. Hola, Rieta, JR Lugar, ¿cómo estamos? Estaban ellos por ahí. Esa gente maravillosa en el chat. Se fueron dirección sargento. ¿Cómo que dirección sargento? Que el sargento está aquí. Sí, bueno, no sé si exactamente a dónde... ¡Soy muerto! ...que tiraron para ese lado. ¿Por qué no se barcó? Se me ha calzado el muñeco. ¡Ay! Siguen comprando aquí en el norte. Voy a... Voy yendo... ¿Para que hackeado en la gasolinera? ¿Poco es el arma? Voy. Yo ahora sé... Sí, yo ahora sé porque es un problema. Vale, vale. Pero fue en dirección sargento, que a marí. Hola, la Ike, ¿qué tal? Me vieron, tío. O a V de respuesta, enemigo activo. Vale, ya te voy armado. ¿Quién tiene el problema? A ver, Togo. Ya arrecazo. Dale, caña. Oye, ¿por qué se ha bajado? Espérate, que normalmente cuando da espacio se sube encima. Dale, dale, dale. Dale, las cojo vacilando. No, hombre, bueno, está rápido, venid, chicos. Para que veamos cómo se los carga to. ¿Hay más? Sí, sí. ¿Dónde? Me olijo a ese y cae un tío. ¿En uno? Me olijo a ese y cae un tío que va a ser de... Qué gilipollas, tío. Me los he cargado porque... Oye. Lo veo. Sí, lo veo. Sigue por ahí, ¿no? Sin placa. Le veo, sí. ¿Dónde están? Número 2. Está sin placa, ¿eh? Está sin placa, ¿eh? Está sin placa, ¿eh? Vale, está sin placa. El de arriba es otro, ¿eh? Lo ha tocado. Sin placa. Tocado. Un ataque allí triunfante, ¿eh? A la piel del tractor, ¿no? Otro pasa a la izquierda. Voy, me encargo, me encargo. Si asoma el casco. Detrás del contenedor. Estoy, estoy... Controlar número 2. A ver si asoma. Si alguno de ellos que no sea el de número 2 apunta con flanco, avisad que estoy mirando para la izquierda. No le fallé. Han tirado... Han tirado. Sale, ha salido, ha salido. No lo veo. Va para la izquierda, va para la izquierda. Sí, lo pasa que estoy sin placa, ¿eh? ¡Buenísima! Yo tengo caja placas. Tengo caja placas, ¿eh? Necesito munición de gran calibre. Hay que chupar, hay que chupar esta este, ¿tú? Yo llevo caja placas también. Tirarse una, si queréis. Yo llevo otra. La tiro aquí al lado de la izquierda. Vamos a plaquear. Vale. Se parece a Voldemort cuando empezó a nacer... Del caldero se ha afeitao, hijo de puta. Y el gusto que da a matar... Porque en Battlefield matas de un tiro. Ya, bestio. Es de las cosas que más ganas tengo del Modern Warfare 3. De volver a matar de un tiro, ¿os imagináis? Y se fue para allá. El de dos lo ha matado el sargento. No, yo ya quisiera. Deberían de haberse muerto. Bueno, había dos. Tiro al otro lado del... Mira, mira. Mira, hay un equipo entero, ¿eh? No, sin placa. No se ha enterado. Yo soy malísimo. A él no se entera. Yo soy un paquete. Yo soy paquetona. Uno sin cabeza. Muchas kititas con éxito. Tienen coche. ¿Quién da coche? Otro sin placa. Nada, sí. Sigue. Tienen que vivir en aquí, ¿eh? ¡Bohi! Ay, que me están disparando. Buen, mala idea subirse ahí arriba. Suelto a Big Money ahí. Money, 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 money. Tiro una granada de uno. Trackeado. Chocado. Trackeado el otro. Uy, ¿por qué tal se ha agachado? Viene gente, viene gente. Gente, gente, gente. ¿Dónde? Lo escucho a corte. A mi derecha. Muerto este. Más gente, ¿me ven? No sé. Reventado. Aquí arriba en 4 y 1. Joder, sin bala. No, me vende aquí al lado. No, es cheto, es cheto. Es cheto. Ha batido otro. Ha batido de izquierda al coco, detrás del mur. Tengo vida. No, es cheto, es cheto. Este de aquí es cheto, tú. Es descaradísimo. Cada vez que asoma este lado te revienta. Hostia, que descaro el Mr. Kratz, tú. El Mr. Kratz es cheta, ¿eh? ¿Cuántos quedan, ese? ¿Caigo? Le lluevo, le lluevo, le lluevo. Buenísima. Era un... El Mr. Kratz lo habéis matado, ¿no? Pues tiene que... ¿Habéis matado al Mr. Kratz? Sí. Y yo, cheta, culpado. Cada vez que asoma un mini me toca, ¿tapó? Tenemos una caja de blindaje aquí. Hostia, que loco, tío. Una ayudita. Voy, 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 voy. Qué perisa es, cheto. Hostia, qué aburrimiento. Necesito humo y fuego, si no importa. Toma, es agento. Fuego no, pero humo... No hay nada de humo aquí. Gracias. Sigo regenerando. Escucho algo que ha ido a la mía. Éxito yo, he caído yo, ¿eh? Gracias en camino. Zona segura trasladada. Un mito, un mito necesito yo. ¡Coche! ¡Coche, coche! ¡Coche! Escóndese, escóndese, que viene de Hacienda. He visto a alguien que viene de aquí. Aprovechad ahora. ¡Argando a enemigos! Vienen, 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 ¿eh? ¡No! Sin placa y pegadísimo. ¡Batido! Uno va para la izquierda. ¿Hay otro y otro para detrás del muro? ¡Wow, me ha liado! ¡Oh, Dios! ¡Cubrirse, cubrirse, que estamos la mitad atrás! ¡Otro, otro, otro! Tiene uno para la izquierda. ¿De verdad es el barrio de izquierda? ¡Me he matado a uno! A la izquierda, o sea, ha muerto, quiero decir. Y yo, lo que creo que está bien metido, ¿no? Está bien, está bien. No lo veo por aquí. Está dentro, Anita, hay dos. ¡No, no, no, no! Acaba, espere, entro. De dentro, el... Vale. Quita marca, porfa, quita marca. No tengo marca. Aquí hay un chaleco... Aquí hay munición de bajo, calibre. Hay que de munición aquí. Hay que moverse, que viene al gas. ¿Alguien quiere placa o necesita placa? Llevo 12, eh. Llevo 7 de momento. Me pillo una OV. Alguien que se pille esto. Lo tiene eso. Si no quiere... El médico, pues lo pillo, lo pillo. Aquí hay chaleco de... La caja munición de esto. Aquí hay una máscara, si alguien lo tiene. Toma el dinero, que me sobra. Que no tengo campo para nada. Me cojo la Sente... ¿Eh? TR-76, ¿qué es? Eh, un fusil de salto. Esa es la arma nueva que pusieron este... Vale. Voy a llevar la Sente. Dale, aquí el arma... Digo yo. Me suena, esto de haberlo visto en el Modern Warfare 3. ¡Ah, es posible que haya visto en el Modern Warfare 3! Puede que esté ahí, creo que sí. Puede ser. Eh, Sargento, toma. Yo. Has pedido esto. Presente. ¿Qué pedido? ¡Oh, gracias! Y yo necesito un grito de sortillas. Toma. Eh, soltar. Ahí lo tienes. Eh, solta aquí tres placas, por si alguien tiene hueco para tres placas. Llevo 12. Estoy cargado. Eh... ¡Zapalo, ¿cómo estás, tío? Hola, Metro Javier. La primera vez está jodida, chicos. La primera vez está jodida. Tiene la espalda jodida. Aquí, con... Arriba, ¿abajo? Abajo, abajo, está abajo. Ahí. Está crackeado, tío. El puto, la de mierda. Arriba, arriba. ¿Abatido? ¡Hay otro! Hay gente delante. Sí, 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 hay gente delante, eh. Por la derecha. ¿Abatido? Está abatido, eh. Está abatido todavía. Mucha gente. Sí, 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 correcto. No, 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 no. Están disparadas aquí, eh. Sí, sí, está ahí. Yo me voy a meter aquí. Yo todavía no he cogido mis armas, gente. Y no... Ahí las tienes, ahí las tienes. Las que están ya al lado. Un tío cayendo, un tío cayendo ahí al lado. Cogiendo altura, cubrí. Yo... He marcado un objetivo. ¡Coño! Me muevo aquí. Hay muchísima gente, eh. En la entrada del agujero. Crackearse en la entrada del agujero, gente. ¡Este ha caído! Habatido, no entiendas. En número 2 hay otro, eh. Vuestro equipo está en la zona segura. ¡Me muevo aquí! Ahí, yo estoy en la entrada del agujero. Al coco, ¿quieres ir a por tus clases? No. Hay un equipo pegado, eh. ¡Alto, tontes! Vamos a sacarte de aquí. ¿Te piensas a matar? ¿Te he pegado a Mocha? En rosa, a la derecha, por detrás. Se ha movido. Al coco, te pido humo el bajo de los clases. No, no, si tengo arma de... ¡Cortacito! ¡Voy con el medio! ¡Claqueado! No curas, no tengo... Uno de los que atiendan ha craqueado. Hay alguien, no sé si por él está aquí. ¿Quién es esa? ¿Qué pasa? Es un... ¡Claqueado! ¡Súbal el mismo bando! Sin placa, en la tienda, en la tienda. Se mueven. Tienda se tiene que mover. Tienda, tocaísimo. Sin placa. Sin placa en la otra. Le he visto, mira... ¡Precisión! Bueno, espero que me he caído. ¡Venga! En el aire me ha dado. Bueno, cuidado. Bueno, gracias. ¿Van a la tienda? ¿O al lado de la tienda? Mejor que vayáis a la zona segura. Ese es malito su lado. ¡Cobatido! ¡Coño, el gas! Que siga habiendo gente a la de la tienda, ¿eh? Derecha tenemos a un... ¿Vale, gente? Sí, yo también. ¿Vale? Me parece... ¿Dónde va? ¡Me muevo aquí! Por aquí humo, ¿eh? Por aquí humo. Acaban de tirarme un héroe. Y aquí delante tiene que haber gente. Estoy mirando aquí a la derecha. Que le he visto ahí de acá. No, no, no vamos a por culo, tío. Es que ahí no te podemos levantar. En ese agujero de cuatro hay dos. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Cuidado porque me están a un mal lado de aquí. ¡Cobatido! No puedo decirlo yo. Me muestro. Me están tirando. El número 4 sigue habiendo al lado. Quedan dos equipos, los del izquierdo y los de la derecha, ¿eh? ¿Tanéis ataque o algo? Nada. Están empeñados a matar. Pues para delante, tú. Tiro humo para delante izquierda. Vamos para delante por la izquierda, chicos. Sí, sí, hay un equipo aquí. Aún nos queda un buen trecho. Voy a lanzar humo. No parece verlo. En mi fuego, se quema uno. Ha batido uno. Me dispara otro que no sé dónde. Plaqueo. Ahí hay un paracaídas. Abatido. Vale, quedan dos solitarios. Dos solitarios quedan, chicos. Un solitario, un solitario lo tenemos. Gas en camino. Zona segura trasladada. ¿Dónde? Aquí, eh. En mi marca. Habéis conseguido la victoria. ¡Vamoooos! Buenísimas, chicos. ¡Vamos! ¡La de calentamiento! Yo no le he llegado. Hola, Sebastián. Pues no estoy nervioso con los tiros. Un besote para todos, para todas. Hola, Gaspar. ¿Qué tal? Nada, llegamos y ganamos, coño. Fácil. ¿Para qué lo vamos a complicar más, no? Mira, cojo tirador. Maravilloso. Anita, superviviente. Yo el médico. ¡Ojo! ¡Medic! ¡Sanitator! Perdón. Me alegro, Gaspar, titán. Que estos últimos días tuviste más lío, me dijiste. Bueno, espero que haya gustado el vídeo, gente. Yo ya sabía que con un leído de suscripción podría apagar el canal y no lo remienten. ¡Dónde el siguiente! ¡Gordel!